Abdon Homero Escobar Sancho, 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 sí, pariente de Sancho Paz. Oye, ¿cuántos años dice que usted tiene? Voy a cumplir en enero 91 años. Pero usted es trabajador, ¿no? Soy nacido el 6 de enero de 1932. Ah, usted dice que usted entraba aquí, usted entraba aquí a este pueblo, ese plato típico, el bolquetero, ¿usted le puso? No sé, ¿y eso por qué? De parte del municipio nos llamaron a un concurso, a nivel nacional. Don Sancho, ¿qué le parece que se apelara? Muy buena, muy buena, sobresaliente. Le gusta, le gusta, no diga la pena, le gusta. ¿Cómo no nos va a gustar? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Cómo no nos va a gustar? Ya, pero ella le quiere, lo quiere invitar, una salidita. Le pedimos permiso a su esposa, nomás. No, señora, no, no. No, no, no. No, esa a mí necesita, o sea, a mí necesita como a mi tía. No, pero si va a salir con ella, no va a salir. Ella, hoy día nomás, hoy día ya se va. El boquetero es un plato que levanta muertos, ¿verdad? También está considerado eso ahí. Si hay necesidades débiles, haya pasado, así dentro de un deporte, una caminata, un paseo, una caminata, una caminata, una caminata, una caminata, una caminata, una caminata, una caminata. ¿Qué mejor su esposa de cuerpo agotado? ¿Ah? ¿Ah? Agotado por trabajo, por la... Pero con ese pelado va a estar agotado. Pero con el boquetero se pone pila. Pero con el boquetero, ella le puede dar un buen masaje. ¿Sí le gusta que le dé un masaje? Está bien. Si me acepta, bueno. Pero ahorita papá, papá, el masaje. ¿Ah? No, bueno, no hay estómago. No, si ella le da bonito masaje. No, está con el estómago lleno. No, pero no, pues. Ella le va a dar un masaje a ustedes. En ese caso, si la persona, usted se alimenta, llena la barriguita, no puede hacer otro ejercicio, ni agachada. No, ella sí puede. ¿Verdad? Oye. ¡Apoyo! ¡Apoyo a Don Homero! Ella sí puede. Ella sí puede. Mira, la man es soltera. ¿Cómo que la man? La pelada. ¿Cómo que la pelada? Bueno, la pelona... Esta dama preciosa, hermosa, llamada Raquel Herrera. Raquel Herrera, alia... La conocida como Karol Kira. Karol G. Banderiana. ¿Sabe cantar? ¿Sabe cantar? Dígale que le cante. Dígale que le cante, dígale. Dígale que le cante. Cántame mi amor, dígale. ¿Sí? Si usted me lo pide, lo canta. Dígale, pues. Cántale, cántame mi amor. Y dígale, mamá. ¿Cantante? Sí, dígale. Ah, qué bueno. Entonces se inventa una... No, pero dígale. Sí, dígale. Cántame mi amor, dígale. Cántame mi amor. No, no, no. ¿Se va a poner celoso a sueldo? No. Sí, yo la va a pegar. Es bromita. Es bromita. Es bromita. Es bromita. No, no, no. Es bromita. Es bromita. Es bromita. Tocando el llanto que tú derramas. Que se llena de angustia mi corazón. Ah, muy bien, muy bien. Vengan a deleitarse de los bolqueteros de Astoria. El original, el que fue creado, fue aquí, innato. Así que el sabor es exquisito. Pastaza Puyo. Ya saben, no pueden ir a otro lado que es bolqueteros de Astoria. Si ve que le cantó bonito la pelada. Sí, muy sobresaliente este. No importa. No importa si llevan. No es celosa. No es celosa. ¿Cómo se llama esta pocha? Inesita. Inesita, tú no es celosa, no. ¿Cómo no? Que se lo lleven, dice la celosa. Tiene más chicas que recuperarse. ¿Cómo, cómo, cómo? Quiere que le rejuvenezca. Ovejala. Lo ama esa mujer. Lo ama, verdad. ¿Por qué sopla o no sopla? ¿Soplar? Es hasta lo último. ¿Qué sopla? ¿Cómo que se llaman ustedes? ¿Cómo? Abdo Homero Escolar. Un saludo para los seguidores de esta chica bonita mía, esa chica. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella come diez, diez almuerzos se comen. Bueno, pues. Ella lo deja chido. Cada persona se hace mucha gracia. Oigan, ella lo deja chido a usted, pues. Ella lo deja chido a usted, pues. Ella lo deja chido a usted, bien caliente el cafecito. Oigan. Ella lo deja chido a usted, vea. Ella la comida es tremenda. Bueno, pues. Es mejor que sepa. Ella se comió dos, dos se comió a otro. No, mentira. Es que es por estar atendiendo a usted. Lo guardé. Tiene buena resistencia. Claro. Ah, sí. Es una buena chica. Ella es una buena chica. Bien educadita. Bien educadita, culta. En Guayaquil. Venimos de Guayaquil. Casi diez horas. Abre, abre, abre. Ya. Para estar acá, deleitándonos del verdadero bolqueteo. Aquí es muy opastaca. Oigan, si yo se le dejamos la pelada aquí. ¿Ah? Si. Si le gusta quedar. No, si queda aquí. Pero le pone. No, no. El hermano se va a quedar aquí, pero le tiene que poner el negocio en nombre de ella. Oh, no. Bueno, mentira mi señor. Uy. Que vaya aprendiendo bien la lección. Que me tiene agua caliente. Jajaja. No, usted. Pero le va a poner el negocio en nombre de ella. Se puede ponerle su nuquita. Ni le gusta nada. Claro. Tremendo. Si vea. Tremendo ahí. Vengan acá chicos. Los invito cordialmente. Por favor. Y allá está la. Se le resalta. Y allá está la suegra. Las suegras se quedan todas. Tres. Le damos el combo completo. La suegra y la cuñada. Me dan paquetero. Otra vez. Ahí sí. Ahí le damos el combo. El combo que sirve. Su suegra. Su suegra está al lado de ella. Ya está. ¿Y usted qué es compadre? Yo soy el sapo. Jajaja. Jajaja. Eso ya me hizo. Jajaja. Jajaja. Ya se imaginaba ahí. Yo soy el sapo. El churridor. Jajaja. Bueno, un saludo para toda su gente. Vamos. Sapo de la boca de los sapos. De la boca de los sapos. Jajaja. Jajaja. Jajaja.